Ariel, unite con Ariel Espere, 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 no Michael, espere Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vigila esta puerta Viene por la otra puerta, por la otra puerta Bien hecho Ya listo, podes, podes, podes Al trajo yo Es el marqué Al trajo yo Bien hecho, bien hecho, no pasa nada Ah, perra Me vengo Puta La banca daba uno, ¿no? Ese fue, ese fue cero Carrier, weón ¿De quién? De Ariel, ¿no? ¿De cómo nos revivían los tres? Ah, sí, de Ariel De Ariel, de Ariel, de Ariel El Ariel no es Carrier, el Ariel no es Carrier T ya T ya Gracias. 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 Pues sí. Ah, gracias. Gracias, yo激ado de la guerra. Prepárense para pelear. Aqui. Uy, ya, recibe. con clip salvanomis waifus yo yo listo vamos a caer harta gente en las cartas muchachos esta la puta no esta bien me encanta, me encanta que me estes de perro en pueblo esta tosiendo esta tosiendo que parro esta riego bien que parro estan arriba mira ese perro que huevon hay uno atras de ustedes huevon vengan como no te hablan no lo busco nadie lo busco nadie se va churrientos para que no me deje marica atrás mio lo busco si lo busco estoy un Oh puto Más gente, más gente weon Están en cielo, están en cielo, creo que caen a arriba Oh, que enemigo desciende, oh, que enemigo desciende Si, si, si Uy, que ahí tengo uno Hay uno muchacho, se cayó Si, si, si Son dos, son dos Si lo mataron weon Que tienen acá Hay gente en el segundo piso weon Más gente, mátalo Está arriba, está arriba No, 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 no No, 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 no Esa mina, esa mina Pon esa mina que está ahí Reiste mi amor Y retrocede weon Se comió la mina weon Creo Si se la ha comido Ya, ya, listo Este que iba a ser bravo Puedes seguir Eh mansito, me encanta, me encanta que me disuelten Oh tío ese perro El botón llegó a la zona segura La estación de la zona, salía a la lista UAB de respuesta en el 1 a la lista UAB de respuesta en el 1 a la lista No toques a mi waifu perra Jejejeje ¿Cómo viste esa friguita una? Que van a tocar a nuestra La waifu, eh? Helicópter, helicópter Arriba nuestra weon Tenga cuidado Tenga cuidado Oja aéreo, aéreo, aéreo Aéreo, aéreo, aéreo Aquí están, aquí están, aquí están Acá conmigo Pues ya llenaré el culo de Pues ya llenaré el culo de Régilo No, ¿cómo? Régilo Yo lo río Cubro hacia atrás ¿Pero qué? Jejejeje Un enemigo entrando en el área Oh, están en mi cara, están en mi cara Acá hay gente en... Oh, el culoncio están en mi cara, hay gente en la tuyo Acá metidos Izquierda, izquierda Viene gente también de zona weon Nos van a pegar una arrodillada weon ¡Qué puta! Es que llegó Yo está mirando abajo, qué pena Mira el ruido, usa el mapa para chatar al resto Tienes unos refuerzos en camino Están arriba, están arriba, tengan cuidado Están arriba Están arriba, están arriba, tengan cuidado Están arriba No, 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 no Cállate porque no Sállate Hay un perro que corre como una liebre weon Allá, allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, la antena, la antena, la antena ¿Pero qué? ¿Qué pasa con esta puta arma? ¡Ay puta madre huevona, caca! Tiene que revirar en la tienda, huevona, son cuatro, son cuatro. Uy, corto, corto ni nada, huevón. Esos manes llegaron fe de la nada. ¡No! Yo cuando vi que mataron al Michael, yo iba a revirarlo, huevón, y eran cuatro, huevón. Tu compañero voltea a la batalla. ¡Buen trabajo! Puta, se vio hecho al agua todo. ¿Por qué no me han cogido ni las cajas? No, y hay gente allá, no vaya a caer, no se le ocurra ni caer allá, aunque haya varios equipos. Ahí, en esa esquina de la pared, hay un costo para allá. La otra esquina. Compañeros a la despliega, bien hecho. ¿Cuál es la esquina acá? Sí, hay un costo ahí. Ah, sí, como un, a ver, hala. No sé cuál se puede acá, no. No, todavía no. Hay gente allá. ¡Oigo gente, oigo gente! ¡No se les baja! ¡No se les baja! ¡No se le caen a la llanaria! Hay gente en el... ¿qué es lo de África? ¡Ahí está mierda, huevón! ¡Chau! ¿Qué pasa? El campero ¿Cierto? ¿Esto? Yo no se a donde pueda caer yo Ay dios ¡Calla! ¡Dene! ¡Hacia atrás! ¡No! ¡No maricas! ¡Yo tengo armas! ¡Ay hijo de puta me han dado matar! Ya, 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 chulito, chulito, vamos, chulito, vamos Te amo, chulo, te amo, vámonos, yo te cubro Ascos hijos de puta Sígueme, sígueme, vamos con nuestras waifus Sí, he comprado la caja, es la Lucas ahí No Friki, déjame la Lucas Toma, 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 Lucas, Lucas Ahí se las boté Ahí viene esa loca Toma, toma, armamento Hay otra caja, hay otra caja ahí Chapa el agua a ese perro Aún queda tiempo suficiente, ven por otro objetivo Ok, está debajo de esta cosa, muchachos, está debajo de esta cosa Acá enfrente Ariel, corto Bien hecho, corto, corto Vámonos, vámonos, vámonos Se me sacó el resurgimiento, aquí se acaba todo Ví con hartos humos, perro Acá por abajo, por abajo, muchachos Comprense en este bicho, Ariel o alguno de ustedes, comprense en esa vuelta Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Aquí vemos Amén, haré aliados sobrevolando el área Yo no estoy arriba, weah Le estás perdiendo terreno, adelante Ya hay falta Acá hay gente Vamos para la zona Hay gente abajo, weah Vealos acá y acá hay otro activo, activo por este lado también por este lado también muy bien bajemos los ya bajiste? listo listo nos van a rodear por todo lado por todo lado vamos con el team si, si, tiene toda la razón vamos con el munición toma la gracia, toma la gracia muchachos, toma la gracia bueno esta es la secretaria del consejo estudian teal ya, ya, ya marica atrás, no puta madre wevón en la puerta vete, vete, vete vete a... no marica wevón nos pillaron re mal no se logró no hay nada no hay nada tienen plata para reír pero hay gente wevón devuélvanse wevón ahí se les va, se les va no puta madre me va a tocar me va a tocar ir por el túnel con ustedes wevón vete vete ese túnel wevón ve vete vete puta que granaje marica es que le lanzó dos granajes y no se mueren todos los objetivos se han muerto vete 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 no madre wevó me mató otro este perro fue el que mató ahorita que lo maté ahorita son muchísimos son muchísimos pero es que fue literal ay no